Bueno, en el mismo orden de mi colega, la diputada Margarita Escobar, qué lamentable la noticia que hemos recibido los salvadoreños a través de este veto presidencial. Ellos alegando la inconstitucionalidad acerca de este veto. Nosotros como ARENA lo que estábamos haciendo es escuchar a los 143 municipios afectados por la sequía. Y este dato no lo sacamos de la manga de la camisa, sino que son datos que el mismo gobierno de la República, a través de protección civil, ha manifestado. 143 municipios declarados en alerta roja, que es para donde nosotros queríamos redistribuir nuestra ayuda. La ayuda, perdón, de China-Taiwán. Un gobierno muy amigo a quien se le debe mucho. Pero lastimosamente, ahora que ya no están, hoy va a ser la falta grande para el pueblo salvadoreño. Así que es lamentable que este veto presidencial se dé en estos momentos, cuando todavía hay problemas en algunos lugares que el invierno no está 100% establecido. Nosotros lo que estábamos solicitando es que de esta donación, las 500 toneladas que se estaban agenciando para casa presidencial, el 60% fuera distribuido en estos 143 municipios declarados, como lo repito, por el mismo gobierno a través de protección civil en alerta roja, para que le llegara una ayuda a este sector tan dañado, tan golpeado por la sequía que ha afectado los 143 municipios. Y el 40% restante fuera distribuido en los municipios de extrema pobreza. Como lo repito, lamentamos la posición del gobierno, más la justificación que quieren dar y que no tiene nombre, porque no cabe negarle este apoyo en estos momentos de crisis al pueblo salvadoreño. Vemos que ellos al inicio, el primero de marzo, cuando China-Taiwán aprobó esta donación, no eran 500 toneladas distribuidas, 400 para casa presidencial y 100 para inclusión. Eran 400 toneladas para el Ministerio de Educación, 300 para lo que era casa presidencial y 100 para inclusión. Desde ahí le comenzaron a dar vuelta al donativo de China-Taiwán. Por eso nosotros respetábamos las 300 toneladas para los programas de alimentación escolar y que la diferencia llegara a estos 143 municipios declarados por protección civil en alerta roja. Lamentamos esta acción. Vamos a trabajar para que podamos tal vez cambiar la historia de este donativo y que de verdad sí llegue a quien lo necesita. Y que no vaya a estar utilizado en esta campaña electoral que se avecina como bandera de parte del gobierno central. Y que sepa el pueblo salvadoreño que estas toneladas de arroz fueron donativo del gobierno de China-Taiwán, a quien mi admiración y respeto y mi agradecimiento por ese apoyo incondicional al gobierno de El Salvador y principalmente al pueblo salvadoreño. Porque el gobierno la verdad de que ha demostrado su falta de una capacidad donde no se tiene nombre que esté dándole la espalda a un gobierno amigo por más de 80 años. Muchas gracias, señor presidente.